Vamos a ver al original. Después de haberme visto 5, después de verme 5, hoy toca ya ver al verdadero Marco Aurelio. Bueno, el titular es bastante potente. El ano no es para meter el pene y en la boca. Bueno, 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 bueno. Vamos a ver qué piensa Marco Aurelio de esto. Ya os digo, es el original. Si os gusta va a volver, pero simplemente sabéis que me gusta cerrar. No cerrar, sino ver de dónde se origina todo. Así que vamos a ver al original. Pero eso sí, antes de todo, suscríbete, dale like, comparte el vídeo, sígueme en mi Instagram y vamos a ver el vídeo. Villena Saldaña. Bueno, me hace una serie de precisiones y reparos que son explicables televidentes que solo ven ocasionalmente este programa, ¿no? Los televidentes que ocasionalmente... Los televidentes que siguen mi trayectoria, que ven el programa con asiduidad. Bueno, reparos y precisiones de este jaez son mucho menos explicables, ¿no? Pero parece que el señor Villena, bueno, ve de vez en cuando el programa, ¿no? Vea usted, yo inicié en este país hace 35 años el esclarecimiento sexológico, ¿no? Hace 30 años publiqué mi revista científica de cultura sexual, Faskinum. Hace 30 años también publiqué un libro con palabras liminares del doctor Seguín, un libro de ensayos. Se le ve un tío oculto. Se le ve un tío oculto. Se le ve un tío oculto. Y me hace sentir un poco tonto. Y hace 28 años creé, produje y dirigí el primer programa televisivo de carácter sexológico que no solamente era el primer programa televisivo en nuestra televisión sino el primer programa televisivo de toda la televisión hispanoamericana. Se llamaba La Hora Sexológica y se transmitía por el entonces Canal 11 que dirigía, que gerenciaba Moisés Oviedo y, bueno, el director en realidad era el padre del que fue alcalde, que ya ha fallecido un Augusto Belmo, ¿no? Entonces, bueno, podría enumerarle todo lo que he hecho, pues, en materia de sexología pero creo que no valdría la pena, ¿no? Ahora, usted, vea, plantea ciertas cosas que son, bueno, normales que las plantea una persona que no ha estado debidamente informada sobre el asunto, ¿no? ¿Ves? El asunto, ¿no? Lo que sí le confesaré que hay algo aquí que me sorprende mucho En un momento aquí, en una parte de su correo electrónico usted menciona el libro de Fischer Es broma, ¿eh? Es broma The Female Orgasm, ¿no? Bien Entonces eso indica que usted tiene cultura sexológica Es broma, ¿no? Este libro, este libro de Simbo Fischer se publicó en 1973 La traducción española adaptada se publicó cinco años después, en 1978 Este es el libro de Fischer, ¿no? Ahora entiendo lo del 78 The Female Orgasm Este es el libro de Fischer, un libro considerable que este es la versión en español del libro de Fischer, ¿no? Esta es la versión en español Y yo, para que vea usted si no tenía verdaderamente interés en hacer, ¿no? Labor de difusión, ¿no? Y yo hice una selección, ¿no? Pacientemente, nueve, y que a día de día hice una selección de este libro, ¿no? Que es esta selección que está aquí Vean ustedes, esta es la selección de aquí Esto de acá Esto Y la palabra de que él siempre decía libros Entonces yo pedía y decía a los televidentes quienes deseen No, porque claro, no todos podían comprar el libro que era un poco caro, ¿no? Entonces yo facilitaba copias, ¿no? Debidamente anilladas, ¿no? Y a cambio de cinco soles repartía para que se enteren, pues, qué cosa decía el señor Fischer sobre el orgasmo femenino Bien Entonces usted cita al señor Fischer y está bien Pero luego, más adelante Usted dice lo siguiente, ¿no? La homosexualidad no es natural El recto como producto de un proceso evolutivo no fue diseñado para servir de receptor de un pene Así como la vagina con la lubricación que produce es naturalmente una receptora de penes Lo anterior es algo elemental más allá de las disfunciones que se puedan aducir Eso dice usted, ¿no? Yo lo que no logro concordar es esto Esto que usted acaba de decir con la cita, digamos, de un libro importante como el de Fischer, ¿no? Porque así como usted al citar el libro de Fischer demostraba tener culturas esológicas Usted al aducir este ejemplo de que el recto no es para introducir en el recto el miembro Bueno, usted pues me hace regresar violentamente a la época de Kraft-Febin Y no sé por qué no ha aducido también el caso de la boca Porque usted ha podido también decir Momento, señor La boca es para comer y para tomar líquido Nada de estar metiendo ahí el órgano sexual masculino en la boca ¿Qué significa? No, no es para eso la boca Entonces, claro, si tú hubiera dicho eso pues entonces media humanidad se hubiese muerto de risa porque todos los días a todas las horas la gente mete pues el miembro en la boca de alguien y si tiene el miembro un poco grande se lo mete en la propia boca como el personaje de Armando Robles de la novela esta El amor está cansado que bueno, tenía un miembro muy grande entonces se ponía así ¿no? se acurrucaba y se metía pues el miembro ¿no? Bueno O si usted tiene en el caso de mi padre ese del BOA de la ciudad de los perros ¿no? Que el BOA para orinar no necesitaba abrir la bragueta ¿no? sino que le decían a ver BOA orina encima de la correa entonces sacaba el miembro por encima de la correa abrinada entonces para quienes hacen eso tienen pues una verga considerable entonces también ellos mismos se la pueden succionar pero entonces yo no sé por qué no adujo usted este caso de la boca que no que todavía es más claro todavía que el caso del recto ¿no? Entonces repito para concluir ¿no? No entiendo cómo una persona culta como sin duda es el señor Villena ¿no? Me saca este ejemplo además esta es la lubricación de la vagina oye usted hace ya 25 años que ha demostrado hay estudios el ano también lubrica hay lubricación anal también usted no ha leído el libro de Masters y Johnson Homosexuality and Perspective hay lubricación anal si usted se molesta en conversar con comunidades homosexuales hay lubricación anal se lo van a decir ellos incluso en pareja heterosexuales hay mujeres que lubrican analmente ¿verdad? Entonces me retrotrae usted 25 años pero ya con este ejemplo del recto y eso usted no no solamente me retrotrae a Kraft-Heving sino que para mí volver a Kraft-Heving a estas alturas equivale pues a regresar violentamente a las cuevas de Altamira y de Lascaux o sea volver al paleolítico entonces regresar 25.000 años no eso así no puedo hacer no, no sinceramente por más esfuerzo que ya pero ya volver por 25.000 años me habla bueno me voy a hacer acá un corte y nuevamente estaremos con ustedes pues os digo una cosa para no tener audiencia a mí me parece increíble o es que yo soy un puto enfermo y tal pero me parece muy bueno el programa os lo digo en serio me parece muy bueno pues si quieres más lo único que tienes que hacer es darle like compartir el vídeo suscribirte y seguirme por aquí por mi Instagram dicho esto un saludo un besito y nos vemos